Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y me apetece estar juntos los dos. O bares, qué lugares, tan gratos para conversar, no hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, pues con el frío de la noche no estaba justo. Mundo, ponga un rojo de payonesa y un café, que hará señorita la cita a ver si él. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y me apetece estar juntos. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y me apetece estar juntos. A ver, pastorero, al cielo, hay que levantar. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y me apetece estar juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!